Es en la temporada de invierno cuando el número de emergencias estructurales aumenta considerablemente, esto conllevado por inflamaciones de chimenea, principios o amagos de incendio, o hasta alarmas de incendio declarado que claramente ponen en peligro a los enseres y también los vecinos de distintos sectores de la ciudad. Por ello, el municipio junto a bomberos dieron el vamos a una campaña que incluirá por primera vez la entrega de parte del municipio de extintores y detectores de humo sumado a la capacitación preventiva de parte de los voluntarios. Sin embargo, la capacitación viene acompañada con el mensaje preventivo de que en estos casos de emergencias el deber de la ciudadanía es llamar siempre al 132 de bomberos quienes realizan una encomiable labor de apoyo a la ciudadanía. Además, entre ambas partes queremos recomendar la siguiente acción a la comunidad que seguramente va a ser ratificado por bomberos. Revisar mensualmente los caños de las estufas, evitar colgar ropa cerca de los caños, retirar la ceniza de las estufas, no usar leña húmeda de preferencia seca y certificada, evitar el uso de líquidos combustibles o acelerantes como alcohol, parafina y otros. Para bomberos estos elementos deberían ser básicos al interior de las casas porque la inversión de ello no es comparable con lo que se podría perder en un siniestro. Además, recalcaron la importancia que tiene realizar un llamado oportuno al nivel de emergencias 132 de bomberos en caso de ser testigo de algún hecho. Pero lo más importante que hay dentro de sus hogares son la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus esposas. Eso no tiene valor. Y con respecto a este aparatito del detector de humo, es un implemento que no es muy conocido, pero ya está en el mercado hace harto tiempo. Y créanme que esto salva vidas, porque la mayoría de las emergencias que son en la noche, durante el sueño profundo, en las dos horas del sueño profundo, cuando estamos hablando, no sé, entre las cero horas, las tres de la mañana, las cuatro de la mañana, la persona, es muy difícil que se despierte. Es muy difícil que se despierte. Por lo tanto, tener un detector de humo dentro de la casa es fundamental, porque estos emiten un sonido que es muy potente, es muy fuerte, y que sí les va a avisar que dentro de su domicilio hay un posible siniestro, un posible incendio. En las próximas semanas, el municipio junto al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt comenzarán con las capacitaciones en distintos sectores de la ciudad de ello para evitar la ocurrencia de siniestros en la temporada invernal. ¡Gracias por ver el video!